En el Grupo Popular estamos deseando que nos explique, señor Marcano, cuáles son los instrumentos con los que se está monitorizando el impacto real de las ayudas y cómo se van a monitorizar el impacto real de las 60 convocatorias que ahora anuncia. Y no porque nos parezca que 50 millones sean demasiados, igual deberían ser más, sino porque tenemos la impresión de que no hay una estrategia diseñada y evaluada de apoyo a la empresa y que cuando se habla de dinero público hay que hacer menos fuegos artificiales y más medición de resultados. Y es que ni siquiera todo el dinero del mundo no te lleva a ninguna parte si uno no sabe a dónde quiere ir.